Hola a todos mis suscriptores y amigos de Youtube, soy Tito el Sonier y hoy vengo a compartirles un suceso de mi vida que me ha marcado, el cual está relacionado con el juego Tintone Adventures. Cuando era muy chico será más o menos por mis 5 años, comencé a jugar este juego y todo iba bien, hasta que un día ocurrió lo peor. Apareció un ovni introduciéndose desde afuera del marco de pantalla y capturó al personaje principal con sonidos de nave. Luego lo que sucedía dentro de esa nave era que habían dos sujetos con cascos o cabezas, de ojos negros horribles y con armas. Había un sujeto de piel oscura sobre una superficie que vuela, vestido de color azul y con una pose ordinaria. Ellos buscan atacarte y tú tienes que saltarles en su cabeza para eliminarlos. He tenido pesadillas con esto durante muchos años, y cada vez que lo jugaba, venía el ovni y tenía que salir corriendo de la habitación a gritos, pidiendo a mi hermano que pase el nivel. Cuando yo tenía 10 años luego de mucho tiempo de no jugar a ese juego me creí bastante valiente como para superar mi miedo, sin embargo lamentablemente no lo pude superar, me quedé 3 segundos aproximadamente intentando resistir el miedo, mirando fijo a la pantalla y salí corriendo hacia afuera de la habitación, esta vez sin gritar. Hoy día tengo 17 años y por cuestiones de tiempo no he podido probarlo de nuevo, pero ya lo he visto en Youtube y ya no me provoca más miedo, tal vez debería probarlo yo mismo a ver que pasa. En fin amigos espero que les haya gustado la anécdota y los dejo con el video, chao nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!